Como un homenaje a la arenosa, a sus paisajes y su gente, la orquesta Terranova ha querido resaltar estas cualidades en su nuevo éxito musical Barranquilla es Carnaval, un reconocimiento con el cual buscan traer nuevamente otro congo de oro para la ciudad. A las personas de Barranquilla es Carnaval, queremos invitarlas a que escuchen Barranquilla es Carnaval, nuestro más reciente sencillo, un homenaje que le hacemos a la ciudad de Barranquilla, a su carnaval, con la responsabilidad de nosotros nuevamente de volvernos a traer ese congo de oro para Barranquilla. La idea musical del maestro Charlie Rey, que es el compositor de este bonito tema, que le hacemos nosotros a Barranquilla. A través de las redes sociales usted podrá disfrutar de este nuevo éxito musical con el sello Barranquilla. Mi gente, nosotros somos tu orquesta Terranova, queremos invitarlos muy especialmente a que nos sigan en todas las redes sociales, arroba Terranova Orquesta, nos sigan en el canal de YouTube, vean nuestros videos, sigan nuestras canciones y enamórense más de esta bonita orquesta que es de todos ustedes. Barranquilla es Carnaval, que se perfila como el próximo éxito musical de esta gran orquesta Barranquilla. Es Carnaval, 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 es Carnaval.